¡Hola amigos! Bienvenidos a otra edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Aquí estamos Luciano y Noemí para servirles, hacerles compañía, compartir algunos pensamientos y consejos y pasar juntos un rato agradable. Este programa no tendría sentido sin ustedes, nuestros queridos oyentes, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Y esto pueden hacerlo a través de nuestra página de Sentido Latino en Facebook e Instagram, o por WhatsApp enviándonos un mensaje de texto al teléfono 314-317-4211, o chateando a través de nuestro sitio web, sentidolatino.com. El tema que traemos hoy es acerca de una realidad innegable en nuestra sociedad hoy en día, lamentablemente, pero es innegable. El concepto del matrimonio entre nosotros, los latinos, generalmente es muy respetado. Sí. Pero, ¿qué pasa si nuestra pareja es infiel? Si nos abandona o si nos abusa? Hoy nosotros intentaremos contestar estas preguntas y también dar esperanza a aquellas personas que han tenido que pasar, lamentablemente, por un divorcio. Primero que nada, queremos aclarar que el divorcio es contrario al diseño original y la intención de Dios para el matrimonio. Sí. Pero aclaramos que entendemos que hay ocasiones en que se da o se tiene que dar. Sí, exactamente. Y pues, bíblicamente, quizá en algunas ocasiones el divorcio se puede justificar, y eso lo vamos a aclarar un poquito adelante en el programa, pero siempre aconsejamos que las parejas se traten de perdonar, que traten de trabajar para sanar y fortalecer su matrimonio. Pero no hay dos situaciones iguales, así que hay que tratar cada caso con las personas que están luchando con ese tema del divorcio en su pasado o en el presente. Hay que tratarlo de forma individual. Y queremos hacer disponible para ustedes, en la sección de recursos de nuestra página web, sentidolatino.com, un folleto titulado El Divorcio, muy, muy interesante y con mucha, mucha información que yo sé que les va a ser muy útil. Y también queremos que ustedes sepan, nuestros queridos oyentes, que estamos aquí disponibles para conversar con usted por chat de manera confidencial. Si usted entra a nuestra página web, sentidolatino.com, en la esquinita derecha, en la parte de abajo, usted va a ver una opción ahí del chat. Ahí usted puede darle clic y si usted quiere conversar de forma confidencial en cuanto al divorcio o en cuanto a algún otro tema, vamos a estar disponibles para conversar con usted. Bien, cuando Dios instituyó el matrimonio en la creación, lo hizo para que fuera la unión de por vida de un hombre y una mujer. O sea, él tenía un propósito. El matrimonio es una unidad de dos personas creada no solamente por elección humana individual, sino por institución de Dios. O sea, Dios lo creó. Por esa razón, yo siempre le digo a las parejas que me toca, ¿cómo se dice? Aconsejar o asesorar, como tú lo quieras llamar. Siempre le digo, si tu matrimonio está en problema, tú puedes mirar hacia Dios y verle a los ojos y decirle, tú creaste esto. Sí. Ayúdame a hacer lo mejor que yo puedo ser para esta persona que yo escogí para compartir mi vida. Tienes ese recurso. Me gusta mucho eso, papi, es la verdad. Entonces, las personas que se casan están unidos no solamente por una relación horizontal entre sí. O sea, esa relación horizontal entre mi esposo y yo, su esposa y usted, esa promesa de fidelidad. O sea, sino que también estamos unidos en una relación vertical, o sea, nuestra relación con Dios. Entonces, una promesa mutua que hicimos a Dios de permanecer fieles el uno al otro. Entonces, el matrimonio se vive de la forma en que Dios lo instituyó. Cuando se vive así, es bueno. Y es un refugio de amor para toda la vida. Cuando se vive en la forma en que Dios lo creó. O sea, cuando tú usas algo para lo que fue creado. Sin embargo, papi, como decíamos ahorita, o sea, esa visión del matrimonio se encuentra con la realidad humana aplastante, que en realidad lo que hace es degradarlo y destruirlo y echando a perder con el mal de esta sociedad y de este mundo, de nosotros mismos, el propósito tan hermoso que Dios había destinado para el bien en el matrimonio. Mira eso. Bueno. Cuando la violencia y sus amenazas ocurren en un matrimonio, una de las partes no puede permanecer en el matrimonio sin ponerse en peligro a sí misma o a sus hijos. Entonces, hay que tomar cuidado de esto. O sea, que ese es una de las... El matrimonio no puede... Uno de los motivos del divorcio. De la violencia. El matrimonio no puede continuar cuando un cónyuge abusa del otro. Eso no está bien. Eso no lo debemos permitir en ningún sentido. Ni hombre, ni mujer, ni esposo, ni esposa. Eso no se debe permitir. El matrimonio no puede continuar cuando eso ocurre, haciendo así imposible que los dos vivan como uno. El cónyuge abusivo se separa, él mismo se separa a la fuerza de su pareja al dañar la física y emocionalmente y pisotear su vulnerabilidad, tratándola como enemiga, agrediendo su persona. ¿Y tú sabes qué es lo que ocurre? Ahuyentándola. Claro. Entonces, se llega a la conclusión, el matrimonio está irremediablemente roto. Wow. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Pero es lo que ocurre en el caso de la violencia. Mira lo que dice el CTCR, que es el Creators Trappistry del 2011. Dice, algunos divorcios son inevitables. Por ejemplo, cuando un cónyuge abandona el matrimonio o persiste en la infidelidad obstinada o aleja físicamente al otro cónyuge a través del abuso. Entonces, si tú estás pensando en divorciarte en este momento, con mucho respeto se lo decimos. Por algún motivo que no sea, escuche con atención, abandono, infidelidad o abuso, te recomendamos que busques ayuda y que sigas luchando. Voy a repetirlo. Si tú estás pensando en divorciarte por algún motivo que no sea ni abandono, ni fidelidad o abuso, te recomendamos que sigas luchando en tu matrimonio. Si es alguna de esas tres, otro gallo canta, busca asesoría, cuidado pastoral, porque es muy diferente. Es muy diferente. Ahora, quiero aclarar aquí en este punto que tú señalas, Noemí, que cuando hablamos de que algún otro motivo que no sea abandono, infidelidad o abuso, infidelidad, no tuya, porque nos falta un impertinente que diga, ah, bueno, como yo le fui infiel, ya yo me puedo divorciar, porque dijeron que si hay infidelidad y yo le fui infiel. Entonces, aclaremos que eso no es. Estamos hablando del perdón. Hemos hablado en algunos casos y estamos hablando de la persona, pero otra vez. Oye, yo no había pensado. Queremos. No, dale, dale. Ajá. Queremos aclarar también o quiero aclarar también que no quiere decir que porque hay, porque hubo una infidelidad. Exacto. Tiene necesariamente que darse un divorcio. No, entonces por esa razón bien anotaste tú, Noemí busquemos asesoría, busquemos las personas que pueden ayudarnos espiritualmente sobre todo y bueno, indudablemente que legalmente también, no? Sí, exactamente. para que un hombre y una mujer puedan crecer juntos en amor, entre ambos deben construir las bases sobre las cuales resolver los problemas y las diferencias que les sobrellevan, alimentando su comunicación, por ejemplo, ejerciendo la reconciliación y aprendiendo a aceptarse mutuamente. Ey, tú no eres Dios para querer cambiar a la gente. Tú tienes que aceptar a tu pareja como ella es. Pero cuando una pareja ya constituida descuida su relación y no dedica tiempo y energía a superar los problemas y lograr la reconciliación, de a poco se va produciendo una desintegración que va deteriorando la armonía, va deteriorando la satisfacción que una vez esta relación había tenido. Sí, y la verdad es que no hay garantía de que en una relación nunca no van a haber dificultades. No hay garantía de eso. Sí vamos a tener dificultades, pero tenemos una certeza y la certeza es que Dios perdonará nuestro fracaso y Dios proveerá fuerzas para seguir viviendo en la vida con nuestra alegría y alegría y perdón y con propósito. O sea, no hay garantía de que van a ir todas las cosas bien, pero sí hay garantía de que Dios estará con nosotros. Entonces, la recuperación, verdad? Si ya hemos pasado por un proceso de divorcio o por un proceso de abuso o sufrimiento en el matrimonio, qué hacemos? verdad? El ser humano tiene cinco necesidades básicas, son la física, intelectual, emocional, social y espiritual. Y nuestras vidas se van desarrollando en forma normal cuando estas, cuando todas estas necesidades están equilibradas y están satisfechas. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos por una crisis que afecta a una de estas necesidades o cuando tenemos que enfrentar una situación difícil como un divorcio, vamos a sufrir un doloroso desequilibrio, o sea, no vamos a estar ya equilibrados. Y cuando eso sucede, lo primero que tratamos de hacer es encontrar una solución fácil en vez de pasar por el proceso de resolver y de sanar lo que está herido, que eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Pero tarde o temprano, Mimi, los problemas vuelven a surgir y cada vez con más gravedad hasta que se llega al punto en que es muy difícil solucionarlos. Los consejeros matrimoniales sostenemos que en una escala que mide el nivel de dolor causado por diferentes situaciones en la vida, lo que ocupa el primer lugar es la muerte de un ser querido, mientras que el divorcio está en un segundo lugar. Por esa razón, nosotros no quisimos menospreciar este tema. Me explico porque como dijimos anteriormente, está sucediendo. El ser humano tiene una asombrosa habilidad de recuperación frente a las agresiones, frente a los cambios y los fracasos en la vida. Definitivamente. Y pues acá queremos ofrecerles un par de consejos prácticos que ha sugerido la terapeuta y trabajadora social Lori O'Mara. Número uno, reconoce que tu pérdida es real. O sea, tienes que darte tiempo para permitirte sentir todas esas emociones que conlleva perder a una persona. O sea, te divorciaste, perdiste tu pareja. O sea, disculpa Noemi, estamos hablando de unos consejos prácticos para las personas que están pasando por esta, por esta situación difícil. Exacto, por el divorcio. Exacto. si ya usted, si ya todo lo que le explicamos ahorita, estamos pro matrimonio, pero si han pasado esas cosas, situaciones que ya les dijimos que posiblemente lleven a la ruptura de un matrimonio y ya usted está pasando por ese proceso de divorcio. Estos son unos consejos prácticos para usted. Sí, gracias por la aclaración, papi. Exactamente. Uno reconoce tu pérdida y déjate sentir. Lo otro entiende que el dolor es normal. El dolor que estás sintiendo es completamente normal y es y es real. Cuando tú reconoces el dolor emocional, cuando tú reconoces que el dolor emocional es normal, puedes usarlo para ayudarte y avanzar y comenzar tu nueva vida. Claro que sí. Otro consejo práctico es entiende que las cosas van a mejorar. O sea, yo sé cómo quizá te sientes en este momento que esto es el fin del mundo, que es horrible, pero van a mejorar las cosas. Quizá no inmediatamente, pero créeme, van a mejorar. No vas a estar con tristeza toda la vida. Exacto. El otro es usa tu dolor como motivador. Lo último que quieres hacer es simplemente sentarte y acariciar tu dolor. Claro. Aunque está bien revolcarse de dolor a veces, si eso es todo lo que haces todos los días, nunca te vas a sentir mejor. Sin embargo, lo que puedes hacer es sentir ese dolor y luego invertirlo en mejorarte a ti mismo y seguir hacia adelante. Me gusta eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Pasa a la página y sigue hacia adelante. Debe ser un buen recordatorio para no repetir viejos patrones de comportamiento que contribuyeron a que se diera esta situación. Claro que sí. Muy interesante. Consejo número cinco. Date tiempo para sanar. Mira, quizá podemos aquí comparar el divorcio como alguien que se rompe un brazo. Si alguien se rompe un brazo, no se va a sanar de la noche a la mañana. Es imposible. El hueso se rompió y así como un hueso roto tarda tiempo en sanar, un corazón roto tarda tiempo en sanar también. Así que no te apresure. Date tiempo para sanar. Haz tu duelo ahora mismo. Muchas personas posponen su duelo fingiendo que no necesitan llorar o que no están tristes o que no. Mira, si tú no lidias con las emociones que estás sintiendo, se acumularán dentro de ti hasta que ya no puedas controlarlas. Sí, sí, sí. Te va a consumir. Tratar de ignorar tus sentimientos, tus sentimientos negativos es imposible. Entonces, en última instancia, el duelo puede ayudarte a encontrar la paz y aceptar tu nueva posición en la vida. Puede abrir un mundo de posibilidades. Claro que sí. Consejo número siete. Aprende a perdonar. O sea, ya sea que hayas tomado tú la decisión de divorciarte, si hayas sido mutua o si no hayas sido mutua, o sea, si fue por abandono. Obviamente van a haber sentimientos heridos y sentimientos de culpa, pero aprende a perdonar. Aprende a perdonar. Porque cuando perdonamos, sanamos nosotros mismos. Y perdonarnos solamente a la otra persona por quizá lo que te haya hecho, sino perdonarte a ti mismo para poder recuperarte emocionalmente. Y pues reconocer que quizá hay parte en los dos en eso del divorcio. Así es. Encuentra un sistema de apoyo. Tu sistema de apoyo deben ser personas que estén dispuestas a escucharte. No solo para entender lo que estás diciendo, sino para ayudarte a salir del dolor. No solamente que estén dispuestas a escucharte, sino que estén capacitadas también para ayudarte. Quizás debas unirte a un grupo de apoyo donde podrás encontrar aceptación y un enfoque sin prejuicios hacia la recuperación. Entonces, si tú tienes un sistema de apoyo estable con tus amigos y familiares, es aún mejor. Claro que sí. Y el consejo número nueve. Enfrenta un día a la vez. Yo creo que este es un consejo, uno de los más importantes. Porque pensar en sentirse así de mal durante semanas o meses puede ser horrible. O sea, si pensamos como en, tú sabes, pensar en todas las 100 semanas de dolor o en lo que sea, eso puede ser bien abrumador. Entonces, enfrenta un día a la vez. Acuérdate que cualquier tipo de recuperación, ya sea física o emocional, toma tiempo y requiere que tú des un paso, luego otro paso, luego otro paso para poder seguir sanando. Entonces, enfrenta cada día y cada situación a medida que viene. Y no te obsesiones con cómo vas a sentirte la próxima semana o cuándo me voy a empezar a sentir mejor. Será que ya el otro mes me voy a sentir mejor. Déjame contar cuántas semanas me faltan en este duelo. No, 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 nada de eso. O sea, un día a la vez, un día a la vez. Trabaja como te sientas esta semana, día a día. Si esta semana te sientes así, entonces trabaja en lo que te sientes y piensa la otra semana. Perdón, piensa en cómo te vas a sentir la otra semana, la otra semana, un día a la vez, porque vas a superar cada obstáculo a medida que llega y no antes. Eso es algo muy, muy sabio para hacer. Cuando llegue el obstáculo, entonces tú lo enfrentas, no lo tratas de hacer antes porque va a ser muy, muy, muy abrumador. Sabemos que no es fácil admitir que se ha fracasado en el matrimonio, desuniendo lo que Dios había unido. Tampoco es fácil aceptar que el camino de recuperación es largo, es difícil, es doloroso, pero si no se aprende a sufrir y a comprender la importancia de reconocer los errores y las equivocaciones, no va a haber crecimiento señores. Dios mismo nos ha rescatado de nuestra absurda y torcida manera de vivir y quiere ayudarnos a resolver nuestros problemas para darnos esperanza para el presente y para el futuro. Cuando recibimos su perdón, aprendemos a perdonar, comenzando así a recuperar, recuperarnos, perdón, de nuestros fracasos. Primero que nada, hoy quisimos aclarar que el divorcio es contrario al diseño original y la intención de Dios para el matrimonio. Pero, ¿qué pasa si nuestra pareja es infiel, si nos abandona, si nos abusa? Hoy intentamos contestar estas preguntas y también tratamos de dar esperanza a aquellas personas que han tenido que pasar por un divorcio. La penosa realidad del divorcio nos obliga a recordar que todos necesitamos oportunidades para recuperarnos a fin de seguir adelante en la vida, porque ese es el deseo de Dios. No dañes tu vida, no dañes tu vida, envenenándote con el rencor, con no querer perdonar, con recordar lo que te hicieron. No la dañes. Dios está contigo y el deseo de Dios es que tú vivas bien, entonces que tú estés confortable. Si pasaste por un divorcio, lo lamentamos, pero no se ha acabado tu vida y todavía Dios tiene muchas cosas que hacer contigo. Y así cerramos esta edición de Sentido Latino, donde tu vida tiene sentido. Les recordamos que en nuestro sitio web, sentidolatino.com, tenemos más recursos con respecto a los diversos temas que hemos tratado en programas anteriores, así que visítenos allí, que seguramente van a encontrar algo que les será de mucha utilidad. Allí también pueden chatear directamente con nosotros con respecto a alguna necesidad, experiencia o consulta. Y lo mismo pueden hacer enviándonos un mensaje por WhatsApp al número 314-317-4211. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!